Sí, pero bueno, oye, güey, ¿no crees que me compré un trailer, güey? No, no creo. Oye, ¿te compras un trailer, potrón? No, medio madreadón, güey. Botas nuevas, camisa nueva, sombrón nuevo. Cuando llegó a zona de desmario no tenía trailers. No, qué chingada. Me compré uno medio puteadón, no vayas a pensar que, ah, vente, que online y la chingada, eso es mamón. Dije la marca chueca para que no vaya a haber pedo. No crees que no sé cómo se llaman, güey. Bien exagerado, ¿no? Me compré un Keywood, un estereo. Un Keywood y un Pioneer. El Pioneer la estaciona a la vuelta porque está más grande. No, 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 me compré un trailer, compadre, no. Pues medio puteadón en la chingada, pero es un exterita, ¿verdad? Un exterita que cae muy bueno. Oye, y este, ando batallando un chingorita con el trailer, güey. Está bien pendejo de madre, güey. Saludos a los traileros. Nada más a este también. Sí, no, el mío, el mío, el mío. No, hombre, pinche pelado, güey. ¿Cómo batallo con ese cabrón? Fíjate, se fue a Nuevo Laredo antier por un cargamento. Y lo esperaba ayer en la noche al vato ese. Oye, y toda la noche yo esperándole la chingada y no llegaba y no llegaba. ¿Y dónde está este hijo? Y la chingada y marcándole y whatsapps y la chingada y nada, güey. Y no me contestaba. ¿Qué pedo? ¿Qué pasaría? Pues uno preocupado porque se va a chocar o algo, güey. Oye, llegó hasta hoy, a las once de la mañana, el hijo de su chingada madre. ¡A la madre! Traileros, si me estás viendo, chinga tu madre. Ay, tú también, bebé. ¿Qué crees que el pinche trailer no salió gratis? Hoy te lo voy a decir a mi compadre Rafa que te mande chingar tu madre educadamente porque yo no me lo aprendí. Rafa, mándalo chingar su madre educadamente, por favor. Encamina los pasos hacia la autora de tus días. Y una vez enfrente de ella, hostígala hasta el canso de chinga tu madre. Ahí está. Todo eso, güey. Todo eso, güey, la chingada. Oye, llegó a las once de la mañana, el pendejo le digo, güey, a ver, chingas, güey. Ni la jodas. El pinche cargamento debió haber llegado ayer en la noche. ¿Qué chingados pasó? Dijo, no, güey. Venía de Nuevo Laredo. Y ya por llegar, llegando a la cuesta de Mamulique, la vi la pinche cuesta. Y dije, no, me orillé. Y ahí me dormí. Dije, ¿cómo un pendejo? ¿Por qué te dormiste? Si venías muy descansado y todo, hubieras podido llegar sin pedo. Ya estabas de este lado. Y me dice el vato, ¿qué traigo yo de cargamento? Dije, pues, plátano. Ahí está el pedo. El plátano es muy pesado en la noche. No, no va a subir esta chingadera, hijo. ¡Ah, me chinga tu madre! ¡Esa es el vato! 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 Siéntese, por favor. Gracias. Vente, que sí me paso por favor. Vente, por favor, mi querido, Potro. Oye, ahorita que comentaba el buen Potro de los traileros, me acordé de un trailero también que se iba manejando por la carretera, ¿no? Ajá. Y iban... ¡Ja, ja! Manejando su amanejando. La chingada era combinación con... Y de repente, sí, no, se asoma la cabeza. Y el cabrano, no se le estrella un mayate en el ojo. Pero de los que vuelan, ¿eh? Sí, sí, sí. Y dice, ¡ay! Me pegó el mayate. Dice, no, mejor me orillo pa' la orilla y me bajo pa' abajo. No vaya a ocasionar un accidente. Ya se orilla pa' la orilla y se baja. Y ahí sobre la carretera, ya ves que hay de esas, este, como cocinas económicas ahí, ¿no? Sí, sí. Y dice, ¡ay! Dice, me pegó el mayate. Dice, sí, amiga. Y son unos desgraciados. Después de que les entregamos todo nuestro dinero y nuestro amor, nos pegan. Dice, no, no, pero a mí me pegó uno de esos de la luz. Dice, sí, los de la comisión son unos hijos de la chingada. Un saludo a los de la comisión también. Saludos. Saludos, saludos. Que me fueron a cortar la pinche luz ayer y hijos de su putna. No, no es cierto. No, no me la cortaron. Llegué, llegué, ya lo estaban y dije, ¡eh, espérate, güey! Le di 200 bolas y me conectaron. Ah, esto, güey. Y así se baila, y así se goza.